¡España! Es el grupo F que incluye a los tres primeros del grupo C. Los tres primeros del grupo C, ya saben, son Australia como primero, que acude a esta segunda fase ya con dos victorias. España que quedó segundo tras ganar a Canadá, 85-72, en el último encuentro de la primera fase con una auténtica exhibición por parte de Dani Pérez, que alcanzó 29, sumó 29 puntos. Ahí tenemos al árbitro principal, un viejo conocido, el finlandés, Carl Jungenbrandt, el árbitro finlandés. Comienza el partido, decimos España acude con una victoria a esta segunda fase, igual que Argentina, que llega a esta segunda fase también con un triunfo. Segundo del grupo D, grupo liderado por Croacia. Hemos visto la primera canasta, canasta que ha convertido a Lisandro Rassio. Lissandro Rassio, primeros puntos para Argentina. Conmigo los comentarios, Sergio García, como es habitual, nuestro analista durante a lo largo de este campeonato del Mundo Sub-19 de Nueva Zelanda. Bueno, vamos a ver, primer triple que se queda cortito y rebote para los argentinos. Hola Javier, sí, como tú dices, un partido muy importante para los dos equipos. El primer partido de este... Importante esa entrada canasta, empieza bien también, acabó bien en la primera fase Dani Pérez y empieza muy bien esta segunda. Sí, jugador, como decías, fundamental en el partido de... en el partido de... contra Canadá, con el que acabamos la primera fase y... Roba. Fíjate. Primero roba, ¿eh? Y luego culmina el contragolpe con esa entrada canasta, además un más uno. Vamos a ver si convierte este adicional. Y sitúa, ahí está, España por delante, 3-2. Vamos a ver si... Gracias.